No solo no vendimos nada, sino que encima la crítica nos destrozó. Hace 10 años que no vende un cuadro tuyo. Algo se me va a ocurrir. Ahí está, ahí lo tenés modernizado. Ahora tratá de vendérselo a algún imbécil que te lo quiera comprar. Es un guión extraordinario, un guión que habla de muchas cosas, que tiene mucha crítica social detrás, mucha ironía en el modo de la dramaturgia de Duprat. Ya lo habíamos observado en El ciudadano ilustre, en El hombre al lado. Habla de vínculos, habla de una amistad. Tiene momentos de mucha profundidad, momentos muy reideros, momentos emotivos. Parece que la película gira para un lado y gira para otro. Por sobre todas cosas, habla de esta fidelidad que hay entre ambos a raíz de una relación que data de décadas. En un universo que se gustó tratar, que es el mundo del arte, de las artes plásticas, de la pintura. Y es la relación entre un galerista, un marchand, y un gran pintor que en una época explotó, fue el más requerido. Y el paso del tiempo, el cambio de las modas, como el advenimiento del arte contemporáneo, como el advenimiento, por ejemplo, de redes, con este universo nuevo que hay, tan diferente a lo que él está acostumbrado a vivir, se resiste a este cambio de moda, a adaptarse. Y eso provoca una merma en las ventas gigante y provoca que este galerista, que es un marquetinero y que trata de que vuelva a la cresta de la ola, le cuesta porque él se pone muy duro, muy escéptico, muy antisocial, resentido, enojado contra el sistema. Y a mí me hace la vida imposible porque no logro provocar en él lo que lo estoy haciendo por su bien. Y no le importa nada, a tal punto que, no solamente que no vende, sino que ya entra en la indigencia, lo desalojan, ya está en cualquiera, y no puedo hacer nada. Se pone duro conmigo, pero por eso hablaba de la amistad. Es muy importante todo lo que fue este pintor para este galerista, que en aquel momento lo eligió a él para que sea su único vendedor con exclusividad. Más allá de que otras galerías lo requerían. Le quiero dar una mano, no tiene dónde caerse muerto. No me traigas la cuenta porque no la voy a pagar. ¿Cómo? Debí haberme muerto yo. Eso hubiera sido lo ideal. No te moriste, acá estás hecho un viejo boludo, todo roto y sin memoria. A un panorama. Mamita. No es un texto solamente pasatista, es un texto profundo, un texto con sentimiento, un texto valioso, que genera en la gente, nosotros pudimos verla en la privada con mucha gente, afectos y otras personas que eran circunstanciales, y vimos lo que sucedió con la película, y vemos lo que sucede también con ustedes, y con toda la gente que la ha visto en Buenos Aires. Hasta está provocando algo fuerte. Y eso, para nosotros como actores, que fuimos el vehículo de Duplatt para llevar a cabo esto, nos hace sentir fantástico. Para un intérprete puede ser tan atractivo interpretar a un artista como interpretar, como me tocó alguna vez a mí, a un muchacho que vendía café por la calle y que tenía inquietudes, que lo hice también en esta ciudad de Rosario, una obra de Oscar Viale que se llamó Chumbale, y que un autor y crítico dijo cómo es cierto que Viale hace de un muchacho gris, casi un analfabeto, un enorme personaje de teatro. Eso es lo que nos gusta a los actores poder hacer, más allá de qué se trata, si tienen estudios universitarios o no, qué riqueza dramática tienen. Y estos personajes, además de eso, tienen riqueza. Viste que hay películas que a veces son interesantes desde el punto de vista estético, pero no tanto de lo que cuentan, ¿no? De algún modo mucha gente se queda afuera porque le dan un poco la espalda al público. Esto justamente no, es una comedia brillante, profunda, y de una identificación plena. Y como artistas nos hacen sentir a gusto de tener ese vehículo en un texto nos genera un timing y una química para poder desarrollarlo que nos hace sentir muy bien. Nos pasó en televisión que cada capítulo era distinto o en el hombre, o en Durmiendo con mi jefe. Esto lo hicimos una sola vez y quedó para siempre. Pero no jugábamos de memoria. Jugamos a divertirnos, a hacer otros y con la responsabilidad de que cada vez estamos más grandes y cada vez somos más responsables de lo que hacemos. Entonces ahí hay un desafío importante. Mirá esta mujer, la de negro. ¿Te resulta atractiva? No. Fue tu mujer durante 20 años. Yo tengo toda su obra en mi galería, absolutamente todo. Y si se muere, los precios van a subir como locos. Soy un aficionado del arte. Me gusta la pintura, pero no conozco. Hay veces que ves una mancha y la gente dice ¿Qué vieron de esa mancha? Yo no puedo percibirlo, pero me gusta o no me gusta. Y a veces he comprado algún cuadro, algún original, algún pintor, pero soy neófito por completo. Tengo un amigo pintor, tengo un amigo galerista, pero me resultó más útil que hablar con ellos, hablar con el director, que era fundamental. ¿Cuál era la mirada de Duprat? ¿Qué quería de nosotros? ¿Cuál era el tono que necesitaba de nosotros? Y eso, el proceso de ensayo fue vital. Llegamos al rodaje ya sabiendo qué y cómo. No a preguntarse durante el rodaje. ¿Y esto cómo lo digo? No, no. Se había ensayado mucho. Fueron cuatro semanas intensas de varias horas en una mesa, leyendo, escribiendo, reescribiendo Duprat el guión, porque no se escuchaba y de golpe se imaginaba alguna otra cosa y corregía. Tuvimos muchas versiones del guión. Y llegó el definitivo y realmente se convirtió en algo muy interesante. O sea que mi base, mi formación, tuvo que ver con la mirada de Duprat, fundamentalmente. La última palabra la tiene el director. Si nosotros pudiéramos meter la mano en la edición de la película, de una de esas te cambia, porque esa tarea no es la nuestra. Esa es la tarea del director. Lo único que sí te queda es un buen recuerdo y la expectativa de que a la gente le guste, que en definitiva es para lo que estamos trabajando, para que a la gente le guste. Y es importante esto, la convocatoria que haya, porque el mundo de un estreno es vital la concurrencia, porque si vos no tenés una media asegurada las primeras semanas, los exhibidores, los distribuidores te modifican, te sacan salas. Entonces es vital que el público argentino, al que le gusta el cine argentino, porque fíjate vos que cuando hay buenas propuestas, la gente concurre, la convocatoria sea masiva para que esté mucho tiempo en cartel. Eso es vital. Gracias. 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 Gracias.